Pistola escuadra, robaba y mataba a gente, porque así se divertía. Sube a pesadera, aprecio, quince mil pesos valían. Alguien vino el agua en magra y temido el gobierno, los rurales le temían, como si fuera veneno. En la estación de Morita lo prendieron los rurales. Lo llevaron al palacio, policías y generales. Si me diera libre amigo, quince mil pesos duraría. Ya no llores, madrecita, ya no le sorpresas. Y llegando aquí el cerrito, yo me río, me la volcará. Ya nos están grabando, ¿eh? Para que salgan en el rito, si nos fijan, no nos salen, no nos salen, no nos salen. Ahí están los direos de nosotros, de todos los cerebros donde vamos a participar. Tienes cien días que veron, con luna la estoy pagando. Esta noche con la luna y mañana con el sol. La vida se adoré, la voz de mi vida. La voz de mi vida. Ya con estar merecido, pero les dejo.